En más de una oportunidad les comenté, les compartí, mostramos imágenes de esta guerra en diferentes escalas. Esta guerra global, esta guerra mundial, en la que estamos inmersos. Quizás algunos todavía no lo consideran así, pero creo que esa es la realidad que estamos viendo por estas horas. Les decía, en diferentes etapas, en más de una oportunidad, dije, por supuesto la guerra en el terreno, por ahora de operaciones que es en Ucrania, pero en diferentes niveles. Y yo les hablaba que uno de esos niveles es la guerra de los servicios de inteligencia, la de la desinformación. Es tal el conflicto, la batalla, la guerra, es tan intensa que a veces hasta sorprende cómo los servicios de inteligencia se comunican. Que son servicios de inteligencia que uno piensa, bueno, lo harán de forma secreta, ciberataques, bueno, no, ya es directamente a través de las redes sociales y es a través de avisos diciendo, en este caso, de la central de inteligencia, la CIA, generó bastante escándalo en estas últimas horas. Sí, bueno, ahí está la gran familia, o por lo menos así se presenta, ¿no? Si vos querés espiar para nosotros, sos ciudadano ruso o estás en Rusia, bueno, nosotros te hacemos la invitación y te pedimos que lo hagas. Bueno, de esta manera, con el video que van a ver, la central de inteligencia está captando y buscando, porque creen que es un buen momento, a espías rusos. Estados Unidos busca beneficiarse de los ciudadanos rusos que puedan estar descontentos con el gobierno de Putin y su guerra en Ucrania. La CIA publicó en su cuento oficial de YouTube un video de reclutamiento y lo compartió en Telegram, en ruso, para intentar atraer a posibles agentes espías. El video sorprendió por su estilo cinematográfico y por su osadía. En él se ven a varias personas que parecen desempeñar funciones administrativas y gubernamentales de alto nivel y que se enfrentan a una difícil decisión. La central de inteligencia lo tituló ¿Por qué me puse en contacto con la CIA? Mi decisión. La Gibraltación La Iglesia de la Macht Lareachla Es oportunidad La מנoca La régulación Empiazada La cultura La mejor manera de que el hombre nunca se sabe, que está en la túnia. Pero no sabemos la realidad, la realidad, la realidad, en la que vivimos, y la realidad, en la que hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La CIA afirmó que pensó el video para ciudadanos rusos en general, pero específicamente lo destinó a quienes trabajan en inteligencia, diplomacia, ciencia, alta tecnología o familiares de personas que trabajen en esas especialidades. El video fue publicado en YouTube y Facebook, pero en especial apuntó a Telegram, que a diferencia de gran parte de los medios de comunicación convencionales del país, no está censurada y alberga numerosas cuentas que funcionan como fuentes de noticias populares, en especial las provenientes de Ucrania. El vocero del gobierno ruso dijo que sus propios servicios especiales están rastreando la inteligencia occidental y que la CIA nunca dejó de operar clandestinamente en el país. Las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca son elevadas tras la detención en las últimas horas de Robert Shonov, un hombre identificado por los medios de comunicación estatales rusos como antiguo empleado de la Embajada de Estados Unidos, acusado de conspiración.